Soy Álvaro Jiménez Grajales, Álvaro Jota, locutor profesional, y ella, Valeria Jiménez, mi hija. La Navidad no es una época, es una actitud de la mente y del cuerpo y del espíritu. Por eso vamos a procurar que el año 2012 sea una Navidad completa, una disposición a la renovación, al cambio, a la reconciliación, al perdón. ¡Feliz Año! ¡Feliz Navidad y feliz Año!